Bien, y de charrería vamos a pasar ahora a un tema un tanto muy importante que es precisamente con Saúl y Canelo Álvarez. Ustedes recordarán que el Canelo anunció en la semana pasada dio rueda de prensa a los medios de comunicación de la localidad, bueno pues lo que será el inicio de su gira para enfrentar a Floyd Mayweather. Así es que dentro de esta rueda de prensa hubo muchos aspectos que no se publicaron, que no se dijeron por aquello de los tiempos, de las noticias y nosotros hemos querido presentarle a ustedes precisamente estos aspectos que declaraciones del Canelo previo a que se inicie ya prácticamente su gira de promoción y su concentración en los Estados Unidos. Vamos a ver. Desde hace tres años he visualizado esa pelea, ya sé lo que hace es el mismo Mayweather de siempre y sé muy bien cómo trabaja, cómo pelea y eso ya lo tengo visualizado desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que voy a ganar, estoy seguro que voy a ganar y ese día como te digo voy a sorprender a alguno. Y yo me siento muy motivado porque todos sabemos la magnitud de la pelea y me siento muy motivado y como te digo, primero Dios, voy a hacer la pelea perfecta para ganar. Sabemos cómo pelearle a Premio Weaver, todo el mundo quiere seguirlo, no le cierra salidas, quiere arrancarle la cabeza. Yo creo que por ahí no es, hay que empezar de alguna u otra manera e ir dominando poco a poco y después solito se va a ir dando las cosas. Hemos luchado para esto y gracias a Dios las cosas se van dando a su tiempo y nos sentimos muy contentos porque nosotros hemos visualizado tantas cosas como estas que se han cumplido gracias al trabajo y nos sentimos muy contentos y yo me siento muy orgulloso de tener un equipo como el que tengo. Eso no va a ser ninguna cuestión favorable para ninguno de los dos porque él es un peleador que a pesar de los años que tiene pues todos lo vimos, es un peleador rápido que no se le ve la edad. Yo creo que el mejor y el más inteligente va a ganar ahí. Yo siempre he dicho que a mí todavía no me sacan mi mayor potencial, los rivales. Yo creo que entre más bueno sea mi rival, mejor voy a ser yo. Yo estoy listo para tres, cuatro, cinco, las que sean. Ahorita lo importante es ganar, hay una cláusula de revancha, pero lo más importante ahorita es la primera y ganar. Bien, pues esas son las palabras de Saúl Canelo Álvarez que enfrentará el 14 de septiembre en Las Vegas a Flow My Weather. Así es que, bueno, hay quien pregunta, Memo decía y José Luis, ¿tú crees que le gane? Pues yo creo que sí puede ganar. El muchacho tiene hambre, está en su mejor momento, ha llegado, ya ha demostrado lo que tiene que demostrar. Claro, no va a ser fácil, ¿no? Para mí la clave está en que pueda parar a este relámpago, este venado Flor My Weather y cuidado con donde lo pare porque los ganchos y la pegada del Canelo sí. Así es que también los charros les gusta el boxeo. Totalmente, aficionados también. Aficionados. Bien, pues desearles mucho éxito, Luis G. Carvajal. Bueno, en esta actividad, en el Campeonato Infantil y Juvenil, este es su caso, Vigés de Primero. Muchas gracias. Entonces, invitamos a la gente a que acudan al Iensu Charro Jalisco para que entonces, en esa fecha en donde esperamos a 117 equipos de diferentes categorías, esperamos también a 40 escaramuzas, esperamos a 65 charros completos, están invitados. Pues ahí estaremos. El Ienso Agua Azul clásico, ya tradicional, es el de los charros bigotones, charros de Jalisco. Memo, gracias por estar aquí. Estaremos muy al pendiente con los reportes de la charrería. Claro que sí, por aquí lo tendremos semana a semana. Gracias a usted que nos recibe en su casa, mil gracias. Le recordamos, la próxima semana le estaremos esperando aquí, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. ¡Gracias!